No hay confianza. Ellos ni siquiera van. No es justo. No queremos trabajar con los federales. ¡Fuera federales! ¡Fuera federales! ¡La policía de Celaya es de Celaya! ¡Fuera federales! ¡Fuera federales! Es una forma pacífica a entregar este documento. Dentro de las peticiones que tenemos está el horario que nos sea otorgado de nuevo de 24 por 48, ya que muchos de los compañeros aquí presentes trabajamos 24 por 24 o 12 por 12. Solicitamos también de manera pacífica que se nos apoye con equipo, toda vez que a nosotros no se nos ha proporcionado nada, ni uniformes, ni chalecos, ni unidades, ni armas. Asimismo, señores, hacemos manifestación de que esto es pacífico y en ningún momento estamos usando la violencia o tratamos de intimidar a la ciudadanía. Simplemente estamos manifestando nuestra inconformidad de acuerdo a la Constitución que establece nuestros derechos a manifestarnos en el artículo 9º. Por lo tanto, señores, el día de hoy hago la invitación a la Presidenta, al Secretario de Seguridad Ciudadana que se presente aquí para entregarle el pliego petitorio a todas nuestras visiones, con todas nuestras opiniones acerca de este tema, que llegara a un acuerdo de manera pacífica, sin violencia. Es lo que dice la Policía Municipal de Celaya. ¡Policía Municipal de Celaya, presente! 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 presentes, se les invita a los compañeros que no han olvidado, que no tengan miedo ese compañero entró a 6.45 a qué hora son, son 24 más de 24 horas y no ha salido para que vean, que de sus tratos no son justos